Bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, acá estamos probando, recién lo descubrí sin querer Estamos en Last Day on Air, bueno primero disculpa que no he subido video en un tiempo, es que he estado la verdad muy complicado, no podía, en este momento mi muñeco tiene hambre Y no tengo nada, ah si tengo 3 gatitos ahí, ahora me las voy a comer, bueno les cuento de que va el video, como es un juego que yo ya lo estaba jugando, bueno empecé a jugar el día que subí el primer video, que por si no lo vieron está abajo, se lo voy a dejar en la descripción Hacía dos días que estaba jugando y la verdad que como es un juego la verdad que te envicias un montón, subí de nivel rapidísimo, ya tengo mi casita más prolijita, le estoy cerrando de a poco acá reformando las paredes, me hice un muro todo alrededor Esta es la casa de perros que por cierto les tengo que dar de comer, tengo que venir y ir a buscar recursos Tiene arma de fuego, como verán, mientras no le esté tirando en blanco no se va a gastar, así que le puedes tirar tranquilo lo que quieras a las paredes Y después cositas que bueno, que les voy a ir explicando a los que no tienen el juego, no lo han descargado todavía, estas son mis granjas, ahí tengo zanahoria que si me las puedo comer Pero como tengo que desocupar ahora el lugar en la mochila, primero lo primero Bueno, de que va el juego, tenemos que sobrevivir a estos tipejos Y a un montón más, aquello que está allá es mi cadáver, en una horda zombie que entré y justo estaban llegando y me mataron La horda zombie lo que hace es llegarte una vez cada 24 horas y romperte todas las paredes que pueden Por lo general a mí me rompen una zona sola, es preferible no estar cuando llegue la horda Por lo general me rompen esta pared a lo largo, la que estoy pasando, esta también, la de acá, que es como un pasecito No sé, lo hice un día y ahí lo dejé y no sé, porque tengo que ir agrandando también Y tengo todo rodeado con este muro porque, no sé, es como una protección En estos baúles se guardan las cosas y después son diferentes cosas que hay para hacerte la vida más tranquila Para que te puedas hacer las cosas, hacerte tu ropa, hacerte tus herramientas, hacerte tus armas y demás Acá tenemos un inventario, el inventario está todo chulo Ahí cuando arrancan van a tener para hacerse una chuela, un pico, una lanza, que más de eso no necesitan Después van a hacer la caja pequeña, cuando van subiendo el nivel les va a dar para hacer la hoguera Que es donde se cocinan las zanahorias La huerta, que es donde se plantan las zanahorias Y todo tiene su función Este es el horno, acá hacemos metal Hacemos unos lingotes de metal, que son estos que están acá Y esto que tengo equipado ahora, es todo lo que me traje del búnker alfa El búnker alfa ahora se los voy a mostrar cuando salga Primero vamos a hacer las cosas, ahí tengo que ir en una placa de policía Vamos a meternos todo acá, en este cajón Que viene a ser el que uso cuando voy a ir al búnker o cuando vuelvo del búnker Me pasó algo muy... Esta cuerda la voy a dejar acá porque no va ahí Está bien, perfecto, perfecto, perfecto Esto va para acá, esto va para acá Bueno les cuento, estoy haciendo el búnker Todavía me falta, estoy en el segundo piso Pero el video es lo que voy a tratar hoy Más allá de que les mostré esto Va a ser que abrí... Ya voy abriendo dos suministros y ahora tengo para abrir el tercero O sea que van a ver los tres suministros del búnker A ver que me dieron Algunas de las cosas que me dieron las están viendo ahí Estas latitas las voy a meter a... A un lugar, perfecto Esto me lo quedo Y esto me lo quedo Listo Y así me tuve que venir hasta mi casa Porque me quedé sin alimento Para que vine acá no tengo ni idea Bueno las cuerdas van acá Así que acá las dejo Ahora puedo agarrar las zanahorias Y las voy a poner a cocinarse Ay Dios, ¿por qué? ¿por qué? Tampoco tengo leña Me estoy quedando sin leña Esto es un reciclador Acá podemos poner cosas que ya no nos son útiles O no las vamos a usar Esas latas son útiles para hacerse unas armas Pero en este momento preciso más que me dé Este de acá Que es chatarra Porque me sirve para hacer... Bueno si me da este mucho mejor Pero no creo que me lo dé Con esto se hacen los lingotes que les mostré recién Y las pieles las vamos a ir a dejar acá Ahora les voy a mostrar dónde Las pieles las dejamos ahí Y se va a ir haciendo cuero El cuero sirve para hacer ropa Para hacer armas Para muchas cosas Bueno son cosas que los que no sepan Muchos de los que vean el video Ya saben cómo se juega Así que no es gran misterio Tengo que darle comida a los perros Pero eso lo haré después Porque ahora pienso volverme al... Al búnker Aunque tendría que... Sí, juntar comida Bueno como ven estoy casi en Tarlipe Pero dejo un montón de ropa ahí Y además toda la que tengo en el búnker Bueno les voy a mostrar... Que me tocó en los suministros del búnker Y les voy a contar un par de cositas también Chistosas que me pasaron en el búnker No voy a mostrar cómo hice el búnker Ni nada Eso lo dejo para un video más adelante Si lo quieren ver Si no Veré cuánto... Cuánto apoyo tiene este video Si... Si... Si les interesa o no Lo que sí les dejo Los tres suministros Y van a ver todo lo que me dio Y... Y una cosa del protocolo Que la verdad me dio... Me dio gracia Que yo no tenía ni idea De cómo era el tema del protocolo Y lo tengo para activarlo hace un... Unos días Y no... Ni he enterado yo No tengo... No tengo leña No tengo nada Estoy a la miseria Una miseria total Estas son semillas de zanahoria Que vamos a venir para acá A ver si precisa algo acá Bueno acá faltan 5 Te voy a poner 20 por... Por huerto Perfecto Que faltaban 5 más Ahora vamos Y las colocamos en el mismo lugar Estoy tratando más o menos De ordenar un poco las cosas Porque también tengo un desorden bárbaro Les voy a mostrar lo que es la casa Acá tengo algunos mensajes Si alguien le interesa saber Cuál es el número del búnker Yo creo que los nuevos Ya todo tiene la radio Es difícil que no la tengan 08957 Es el número del búnker Estos son los... Los saqueadores Que me están ofreciendo Si quiero saquear con ellos Todavía no he aceptado Y este es el comerciante A ver que trato me lo ofrece 10 vendas y 2 botiquines 10 vendas y 2 botiquines La verdad no les voy a decir Que no, digo Es interesante el trato Pero en este momento Lo que no tengo Son 10 vendas El botiquino Si tengo en el búnker Una cantidad Pero vendas no tengo Tendría que hacerme la Se hace con tela El muchacho tiene sed Así que venimos para acá Nos tomamos una botella de agua Y lo ponemos en esto Que es el colector de lluvia Que lo que hace Es llenarnos el agua Bueno, así que Los dejo entonces Con la parte de los suministros Ahí que la disfruten Espero que les guste el video Y si le dan apoyo Bueno, ya iré subiendo Sobre este juego Ahí ven Tengo 4 vendas Nomás acá abajo Del cerrucho Y ven donde pongo Construir Ahí no le toqué recién Tengo 4 vendas Bueno Mi problema del hambre Lo voy a solucionar En este momento Como tengo acá guardado Algunas cosas Que te vas ganando Cuando haces misiones Voy a agarrar Estas latitas Ahí ven Que tiene 36 En el estombo Y 64 Es el agua Yo creo que por ahí Está bien Me guardo una Para el viaje Porque tengo que ir Hasta el búnker No, esto no creo Que se haya hecho Ninguna Voy a dejar Alguna lata Si no me deja La lata Ahí No te puedo Ver Tengo lleno Bueno Vamos para acá 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 tenemos Una latita Y le sumamos Esto Esas son tarjetas Que sirven para entrar A la comisaría Para entrar A la comisaría Para entrar Al búnker El búnker Alfa Es la A Y los otros Ni idea Yo no he ido No tengo Es más Es más El tema El tema El protocolo Van a ver Una parte Que era Durante el video El tema El protocolo Yo no me voy a animar Ahora a ir al protocolo Porque la verdad Que yo no tengo Mucha arma de fuego Y las pocas armas Que gane ahora No las pienso ir a gastar Con el tema El protocolo Así que Prefiero esperar A hacerme otro búnker Más Y ganarme Algunas armas más Y Tranquilos Iremos al búnker A ver Bueno Este es el famoso Búnker Alfa Ahí ya hicimos La primera Planta El primer piso El segundo Piso También lo limpié Todito Y estoy Limpiando el tercer piso Vendré a ser El anteúltimo Después está El cuarto Que no tengo ni idea Porque nunca bajé Es más El tercer piso Hoy es la primera vez Que bajé Y Y ya me dio Los tres suministros Así que Es lo que van a ver En el video Así que Bueno Voy a ir corriendo Para ahí Bueno Lo que están viendo Acá Es cuando llegué Hice Un poco de búnker Recogí los tickets Verde Y ahí van a ver Lo que me tocó En el suministro verde Me tocó Una pistolita Una pala Siete de comida Cinco de carne Una gorra Ropa Que yo tenía La mía Me la destruí Algunas me las equipé Ahí estoy mostrando Recuerden que esto Yo lo grabé antes De lo que Fue la presentación Que vieron recién Así que Por eso está acá Y más adelante Voy a explicar El motivo De por qué está grabado Como editado En diferentes En diferentes momentos Me sirve vendas Que me vinieron bien Todo eso Me servía Para seguir continuando En el búnker Porque las armitas La verdad Me dieron vida Las pistolitas Porque lo que no quería Gastar Era la escopeta La escopeta Parecía que era Ridículo gastar Acá abajo Bueno La pieza De la moto Esa Yo ya las tengo Completas Pero igual Me las llevo Porque las voy a pesar Para otra cosa Dejé los tickets Ustedes Tienen que tener en cuenta Que mientras Estén en el búnker Y tenga varias horas Eso no se va a mover De ahí O sea Va a estar En el suministro Que abrí Así que Lo último Pueden hacer Tipo una limpieza Van Se lo van llevando A los locos Que están arriba Y van a estar Guardados En el locker Para que después Se hagan varios viajes Y se lo van llevando A la casa Bueno No es nada Que digas Wow Que matador Pero Pero bueno Bastante me ayudó Porque pude continuar El 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 búnker Gracias a esto Digo Si no Si no me tocaba esto Me iba a tocar Un montón De rato Haciendo Recolección Y demás Así que Bastante vida Medio este Así que Bueno Ahora vamos a ver Que nos tocó En el rojo Porque fue el segundo Que abrí No lo voy a dejar Para el último Lo voy a pasar Ahora Después de esto Bueno y acá Acá vamos a abrir El rojo Que fue el segundo Que me Que me conseguí Los tickets En realidad En realidad es una caja negra Son tickets rojos Y miren todo Lo que me dio Me dio El manillar De la moto Que no lo tenía Equipamiento militar Equipamiento táctico De SWAT O sea Me dio De todo De verdad Me dio De todo Me dio Tanque de gasolina Me dio Dos piezas De moto Del motor De moto 6 kilos De aluminio Cuando ellos Hacen esos 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 De aluminio Que ven ahí Me dio Una M16 Modificada Una De las Fictoras Está Modificada También Me dio La cámara Para el Gas Que Todavía No la he Usado Porque No la he Visto O sea Vi Una Zona Si Dijena De gas Y Creo Que En el Último Piso También Hay Una Zona Llena De gas Así Que Me va Venir Bien Me dio Cuatro Botiquines Cuatro Vendas O sea Que Este Si Es Bueno Ya con La pieza De la Moto Ya les Digo Que Vale La Pena Vale La Pena Yo Para Venir Al Bunker No Gaste Casi Nada Me Vine Con Una M16 Media Tocada Con Una Pistolita Y Esa 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 Que Está Ahí Que Miren Que Se Había Gastado Un Par De Tilos Me Traje Tres Tres De Zanahoria Tres Veint Tres De 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 después agua que necesitas, porque necesitas llenar la comida y el agua, la comida no te llena pronto el agua y te da sed, estoy nitrando todo el búnker que ellos ya lo verán en vídeos próximos haré el búnker y para que vean como lo juego, igual ahora les voy a dejar un pedacito para que vean como rompí una torreta, se van a divertir, al final la terminé con la pistola, no como ganadas y ya de paso me traje este, argito y flecha y ustedes van a decir para que es, y miren para lo que es una torreta y vamos sacando de a dos o sea no les voy a mostrar esto pero imagínense cuánto podría estar acá parado y girándole a esa torreta, pero el ahorro es la base de la fortuna, cuánto me voy a ahorrar también, así que seguimos en un ratito una eternidad más tarde bueno vamos a abrir el ticket dorado que es el último que nos falta, ya vieron que me tocó de primera abrir el común, después abrí el negro y ahora, bueno el negro es con ticket rojo y ahora el dorado vamos vamos ahora que no trae la suerte, se me trae el tanque de nafta pero lloro de alegría vamos maldita fe bueno una rueda, bien 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 me falta solo, solo el tanque de nafta este me trajo más ropa militar tres botiquines, cuatro vendas me trajo tela está bien, está bien, básicamente lo bueno acá son las dos armas, la ropa militar, el botiquín, las vendas y bueno es todo bueno, yo que se, a mi me sirve todo vamos a dejarnos acá abajo que es una ermita, porque voy a seguir haciendo el bunker el tema mío en este momento es que no tengo comida, así que me voy a ir a jugar un rato para buscar alimento y volver a terminar el bunker porque no le queda mucho tiempo a ver que estamos dejando cosas por, para llevarnos lo que más podamos para arriba es que tengo cosas por todos lados, uno de los errores que cometí fue no mostrar todo lo que me dio, todo lo que me dio el bunker me dio un montón de cosas armas creo que me dio casi 5 o 6 pistolas una modificada también me dio una M16 creo que era ropa me dio un traje táctico dos o tres trajes militares y lo que yo hago por lo general es traérmelo porque no te mueves que te pasa papá, muévete ahí está eh, lag, lagazo eso te llega a pasar delante de un monstruo y es casi morirte esta parte de acá arriba traerte las cosas para acá es lo más seguro que puedes hacer porque cuando se reinicia el horario del bunker la rueda de la moto me faltaba la segunda la pieza esta la parte de motor esa ya las tengo todas lo peor que te puede pasar es que tengas cosas en la parte de abajo y se te cierra el bunker ya saben que estoy dudando si usar si me voy a poner uno de los trajes militares porque o no no me conviene no me conviene porque voy a ir no sirve bueno eso es una de las partes que me lleve acá tengo un montón más miren tengo el manillar de la moto que ya lo vieron que me tocó en el los tickets rojos los tickets rojos más todo lo que me vieron llevar recién cuando empezó el video a la casa o hoy no sé depende cuando edite esto a donde pongo esto más todo esto que está acá y tengo que ir dejando miren ya están en el locker de al lado tengo cosas porque no no me da para todo lo que tengo y todo lo que me resta por traer más la cantidad de ticket que que gane digo gane un montón de de ticket en en el camino mientras mataba bueno así que hasta acá el video espero que me apoyen espero que que les haya gustado y bueno y si veo que que les gusta y que apuestan con un like seguirete haciendo y ahora si haciendo las cosas el bunker a mi manera y todo lo que les decide osea ir aumentando las cosas de la casa ir haciendo la casa de poco y yendo a los drops como ahora que van a darte algo en un momento con un drop y y todo eso ok chau chau muchas gracias gracias por estar ahí chau y 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